Antes de comenzar este video quiero ver si podemos llegar a los 4000 likes por esta épica actualización sorpresa que nos llego de la nada Espero y pues podamos llegar porque la verdad que hay mucho hype, tengo mucho hype, estoy muy emocionado, vean esto, osea, increíble Dicho eso continuamos con el video Hey que rollo amigos de Youtube acá, MossoDroid y estamos en un nuevo video mas de Minecraft Poke Edition Y en esta ocasión les tengo que traer lo que es un addon bastante épico creado por Gona que fue el mismo que creo el addon este que les traje de Lend hace unos días Pues bueno ahora creo este que se llama Dragons Addon Y bueno estoy aquí en la pantalla de descarga mas bien para enseñarles como va todo el proceso en la 0.17 porque si funciona en la 0.17 Pero pues esto es como un tutorial nuevo para quienes no sepan como se instalan tienen que ir a la pagina que baja en la descripción que es esta Van para abajo pueden ver aquí las fotos del addon y todo Y mero 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 abajo tenemos lo que es descargar behavior y resource pack ok Le dan click a ambos, descargan ambos, de hecho también tienen la opción de descargar el zip aquí abajo por si no quieren hacerlo de esa manera Porque hay gente que los mcpack no les funcionan Pues pueden bajar el zip y usar mi tutorial que les traje hace un tiempo que dejaré en la descripción de como instalar adon el zip Pero en esta ocasión lo vamos a hacer con el mcpack que es mas rapido creo yo que es mas comodo Así que le damos click al mcpack, nos va a mandar a esta pagina, esperamos 5 segundos, vamos a darle en saltar publicidad Después nos manda a esta pagina y de ahí esperan ustedes como unos mas o menos 5 segundos Si no los manda dan click al link azul que esta aquí Pero ya nos manda automáticamente Le dan en descargar a este y lo mismo con el resource pack, osea van a descargar los 2.mspack Una vez ya descargados los archivos vamos a ir a la aplicación S-File Explorer Que es una aplicación muy buena para pues instalar los addons y todo esto Vamos a ir a internal storage, osea su almacenamiento interno Vamos a ir a la carpeta download que es donde se descarga todo Y aquí vamos a ver que se descargaron dos Dragons, el resource pack y el behavior pack Le damos click primero que nada a el behavior pack Esperamos a que Minecraft P se abra Como pueden ver dice ya se comenzó la importación del recurso Y vamos a esperar un ratito mas Ahí esta, importado con éxito Volvemos a S-File Explorer y le damos click al resource pack Y va a pasar lo mismo Como pueden ver ahí esta, importando Y luego ya va a decir importado con éxito Ahí esta Después de eso vamos a ir a nuestros mundos en Minecraft P Y aquí tenemos que en el mundo que queremos que funcione el addon Vamos a editarlo, osea si ustedes lo editan en este mundo por ejemplo Nada mas en este mundo va a servir el addon Si quieren que este en todos los mundos el addon Tiene que editarlo en mundo por mundo por mundo Pero vamos a editar a este en el lapicito Ahí esta, esperamos un poco Esta versión esta un poco lenta en cuanto a la edición de mundos No me gustó eso, y vamos a ir donde dice paquetes de recursos Y como pueden ver ya esta activado Yo lo activé de hecho Y pues no tienen activado, lo buscan aquí abajo Le dan click y automáticamente se va a activar Miren, lo buscamos por ejemplo aquí abajo Aquí esta, dragon resource pack Le dan click y ya esta activado En comportamientos igual lo activan Tiene que estar ahí arriba Y una vez que ya esta activado lo cierran Y pues entran al mundo Y como pueden ver ya estamos acá en el mundo Y este addon básicamente reemplaza a los murciélagos Entonces lo que tenemos que hacer es Spanear un murciélago Y automáticamente va a salir un bello dragón Como pueden ver ahí Ahorita a ver si no se empiezan a pelear con el dragón de Len A ver si no lo atacan ¿Pelea a dragones? No, no creo que no Creo que no le están haciendo caso, vean Estos dragones se pueden encontrar en diferentes etapas Creo que son hasta 6 etapas Que pueden como que evolucionar por así decirlo Con la carne ustedes pueden domesticarlos Una vez domesticados Pues van a ir creciendo Y también van a protegerte hasta cierto punto Miren aquí aparece uno pequeñito También pueden aparecer chiquititos Y como les digo lo pueden domesticar con carne cocinada Ya sea de oveja o filete normal o lo que sea El problema es que como vuelan muchísimo No se está dejando mucho De hecho nada más los pueden domar cuando están pequeñitos Ya cuando llegan a cierta edad ya no se dejan domesticar Y empiezan a atacar a lo loco Así que les recomiendo que lo domen Y lo dejen así para que los proteja Ya más grandes llega un punto En que se ponen como les digo muy locochones Y bueno por acá pueden ver Que el Wither se está peleando con uno de los dragones Y como el dragón todavía no está evolucionado Ni domado pues no está defendiéndose Pero de hecho Gona me comentaba en Twitter Que estos dragones cuando lo pones hasta la etapa 6 O sea que lo alimentas bastante Con bastante carne va creciendo Este lo puedes acelerar también con pólvora Si es que quieres que crezca un poco más rápido en su última etapa Este una vez ya que está al máximo Se van a enfrentar directamente al Wither Y estos si van a aguantar Se acordarán que la última pelea que les traje De el Wither contra el dragón del End Pues perdió el dragón lamentablemente Pues estos dragones me comentan Gona Que si, si pueden con el Wither O sea que son muy muy fuertes De momento no le hacen caso al dragón del End original Este nada más está ahí él haciendo sus cosas Y los dragones están por acá con el Wither peleando Pero pues bueno nos vemos en un siguiente video Espero que les haya gustado Link en la descripción Se cuidan y bye Bye